Este es el programa BitPad 2.6 que utilizo en mis clases de matemáticas. El fin es generar una serie de efectos sonoros que motiven a los muchachos a contestar de manera acertada cuando se plantean preguntas para participación en clase. En el panel que se observa en pantalla, se pueden configurar 16 sonidos con archivos de audio.wav, los cuales puedo ejecutar desde el teclado. Utilizo entonces los ocho recuadros superiores, estos que vemos acá, para respuestas acertadas y los ocho inferiores, estos de acá, para respuestas incorrectas. Se busca que los podcasts para respuestas correctas obedezcan a las afinidades de los muchachos, tales como el fútbol, el gusto musical, y los videojuegos. Por su parte, los sonidos para respuestas incorrectas se manejan con mucho respeto y casi no hay que utilizarlos, porque los jóvenes siempre buscan obtener retroalimentación positiva. Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son...